Alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana. Alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana. En nombre de Dios, Padre, del Hijo y del Espíritu, salimos de la noche y estremamos la aurora. Saludamos el gozo de la luz que nos llega, resucitada y resucitadora. Alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana. Alegre la mañana. Alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana. La Eucaristía de hoy martes 30 de abril. Por el eterno descanso de Asamanta Cristancho Castro, Sigifredo Franco Marín, Alicia Sabogalde Jiménez, Tiberio Ruiz Santamaría, Luis Fernando Sáenz Martín, José Noel García Luna, Domingo Quijano, Luis María Pradilla González, Rosana Mota Ortiz, Gonzalo Blanco, Elpidia Rincón, Carlos Forero, Mercedes Medina Morales, Verónica, Pedro, Daniel, Saturnina, Ninfa y Soyla Ruiz, Henry Pinzón Castro, Julio Tomás Palacios, Miriam Palacios de Flores, Lilia Puerto de Navarro, Gloria de Huertas. Por los difuntos de las familias Blanco Santander, Gómez Ramírez, González Rodríguez, Murillo Montialegre. En acción de gracias por el cumpleaños de Julieta Morales Avendaño, María Teresa Díaz Realpe, Mila Montes Suárez, María del Pilar Niño, Samuel Durango Giraldo y los 94 años de Lucila Lanchero de Martínez. Por la salud y bienestar de Monseñor Héctor Salá, Luis Madrid, Francisco Nieto, Julio Botía, las gemelas Morales, Senelia, Virginia, Jaime y Carlos Arturo. El bienestar y la salud de María Alicia Rodríguez Rodríguez, Cecilia Velázquez de Romero, Matías López Echeverry, Pedro Alejandro Palomino Ramírez, Luzfani Ramírez, Pedro Palomino, Familia Ramírez Martínez, Gina Paola Sánchez, Marta Cárdenas, Marta Guadalupe Mejía, Estefanía Pinzón Godoy, las necesidades de Cristina Rojas Zapata, Diana Karina Santa Cruz Vaca, Jorge Enrique Rodríguez Zabaleta y Familia, el bienestar y la unión de la familia Serón Gómez, todas sus necesidades e intenciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Con humildad reconozcamos nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, piedad de nosotros. Oh, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, piedad de nosotros. Oremos. Oh, Dios, que por medio de la resurrección de tu Hijo nos rescatas para la vida eterna, conceda a tu pueblo constancia en la fe y en la esperanza para que nunca dudemos del cumplimiento de las promesas que nos has hecho. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. De los hechos de los apóstoles. En aquellos días llegaron unos judíos de Antioquía y de Iconio y se ganaron a la gente. Apedrearon a Pablo y lo arrestaron fuera de la ciudad, dejándolo por muerto. Entonces, lo rodearon los discípulos. Él se levantó y volvió a la ciudad. Al día siguiente, salió con Bernabé para Derbe. Después de predicar el Evangelio en aquella ciudad y de ganar bastantes discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, animando a los discípulos y exhortándolos a perseverar en la fe, diciéndoles que hay que pasar mucho para entrar en el reino de Dios. En cada iglesia designaban presbíteros, oraban, ayunaban y los encomendaban al Señor, en quien habían creído. Atravesaron Pisidia y llegaron a Panfilia. Predicaron en Perge, bajaron a Talía y allí se embarcaron para Antioquía, de donde los habían enviado con la gracia de Dios a la misión que acababan de cumplir. Al llegar, reunieron a la iglesia, les contaron todo lo que habían hecho por medio de ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Se quedaron allí bastante tiempo con los discípulos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado. Que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado. Que todas tus criaturas se den gracia, Señor. Que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. Que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado. Explicando tus hazañas a los hombres, la gloria y la majestad de tu reinado. Tu reinado es un reinado perpetuo Tu gobierno va de edad en edad Que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado Pronuncie mi boca la alabanza del Señor Todo viviente bendiga su santo nombre por siempre jamás Que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado Y nunca se olvidan que a otros les falta Los que nunca usaron la fuerza sino la razón Los que dan una mano y ayudan a los que han caído Esa gente es feliz porque vive muy cerca de Dios Aleluya, aleluya Por esa gente que vive y que siente en su vida el amor Aleluya, aleluya Por esa gente que vive y que siente en su vida el amor El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos La paz os dejo, mi paz os doy No os la doy como la da el mundo Que no tiemble vuestro corazón ni sea cobarde Me habéis oído decir Me voy y vuelvo a vuestro lado Si me amárais, os alegrías de que me vaya al Padre Porque el Padre es más que yo Os lo he dicho ahora antes de que suceda Para que cuando suceda sigáis creyendo Ya no hablaré mucho con vosotros Pues se acerca el Príncipe del mundo No es que él tenga poder sobre mí Pero es necesario que el mundo comprenda que yo amo al Padre Y que lo que el Padre me manda Yo lo hago Palabra del Señor Con estas lecturas de los Hechos de los Apóstoles hoy En el capítulo 14 Voy a emplear una palabra de la biología Y también de la psicología Para mostrarles cómo fue ese desarrollo de la Iglesia La palabra es desarrollo epigenético Todos nosotros partimos de una unión de dos células Y se va desarrollando el ser humano La imagen que voy a emplear es la del renacuajo Hay un huevo fecundado Y con el tiempo y el agua Se va desarrollando y multiplicando las células Hasta que sale lo que hemos visto normalmente Una bolita con una colita Y nada del animalito entre el agua Con el tiempo Pues aparecen dos paticas Luego otro tiempo Y va apareciendo otra patica Dos paticas, cuatro Y después Termina que Va Botando la cola Va perfeccionando el nado Se alimenta Y sale A la tierra Y ya da saltos Y ya es un sapito Todo ese desarrollo Estaba guardado Ahí en esas células El ser humano igual Más lento Pero igual Todos los seres vivos Tenemos ese proceso de desarrollo epigenético Todo está en los genes Y se van desenvolviendo La Iglesia Tiene también ese desarrollo epigenético Nace De la palabra Y el gesto de Jesús Y con una misión de salir a predicar Vayan y bauticen Y ellos entonces Cumplen la misión Y salen Pero se encuentran un choque con los judíos Y viene la persecución La dificultad Entonces unos se van para otro lado Otros para otro Y siguen Y de pronto Se dan cuenta Que los griegos También quieren Abrazar la fe Y entonces Pablo y Pedro Tienen esas experiencias Y hemos predicado A los judíos Pero los griegos también Y entonces Hay episodios Donde nos habla De esa Venida del Espíritu también Y Salen más allá Pero Van dejando Unas organizaciones Unas pequeñas estructuras Van dejando Presbíteros Luego Obispos Y se van formando Comunidades Van teniendo Ese desarrollo Y van respondiendo A esa necesidad El Concilio Vaticano Segundo Nos dice Que la Iglesia Es un misterio De vida Y de estructura Eso es lo que Encontramos En ese desarrollo Epigenético La vida Que los impulsa A anunciar A bautizar A predicar A formar comunidades La vida Pero la estructura La organización Para que en cada Comunidad Haya autoridad Haya quien Dirija Haya presbíteros Haya diáconos La necesidad Va generando La estructura Nosotros Somos vida Tenemos En el cuerpo Todo un sistema Hermoso Que funciona Pero tenemos Una estructura Si nuestros huesos No estuvieran Bien constituidos Nos derretiríamos Y seríamos Como unas láminas En el piso La vida Y la estructura Eso es lo que Tenemos en la Iglesia Y entonces Decimos Pero por qué Esas catedrales Pero por qué Estas cosas Estos ornamentos Si todo Era más sencillo Si Pero fue que Evolucionó Todo Fue creciendo La Iglesia Fue manifestando La necesidad De la autoridad De la jerarquía De la estructura Del papado En fin Toda la estructura De organización De la Iglesia Entonces No nos quejemos De lo que tenemos Hoy Al contrario Amemos La vida Y la estructura De nuestra Iglesia Que así la deseó Nuestro Señor Jesucristo Primero en germen Pero que se desarrollara Y estamos en la etapa Del desarrollo Amén El Señor Nos ha reunido Junto a Él El Señor Nos ha invitado A estar con Él Cuando Señor Tu voz Llega en silencio A mí Y mis hermanos Me hablan De ti Sé que a mi lado Estás Te sientas Junto a mí Acoges Mi vida Y mi oración En su mesa Hay amor La promesa Del perdón Y en el vino Y pan Su corazón En su mesa Hay amor La promesa Del perdón Y en el vino Y pan Su corazón Hora de hermanos La felicidad eterna Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor Nuestro Dios En verdad Es digno y justo Es nuestro deber Y salvación Proclamar tu grandeza Señor En todo tiempo Pero principalmente En este tiempo glorioso Cuando celebramos A Cristo inmolado Como nuestra Pascua Quien por la inmolación De su cuerpo En la cruz Llevó a plenitud El sacrificio De la antigua alianza Al entregarse a ti Como nuestra salvación Se manifestó Como sacerdote Víctima Y altar Por eso El mundo entero Desborda de alegría Con esta abundante Fusión de gozo pascual Y también las virtudes Del cielo Y las potestades Angélicas Cantan sin cesar El himno De tu gloria Santo 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 es el Señor Los cielos y la tierra Están llenos de tu gloria Hosanna en el cielo Bendito el que viene En el nombre del Señor Hosanna en el cielo Santo 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 es el Señor Santo 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 es el Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracia Lo partió y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomad y comed Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracia De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomad y bebed Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Mía Este es el misterio De la fe Así pues padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco Nuestro Obispo Y José Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Lleva a la superfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que durmieron en la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro De misericordia De todos nosotros Y así Con María la Virgen Madre de Dios Los apóstoles San José Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con Él Y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Llenos de alegría Por nuestra condición De hijos de Dios Dirijámonos al Padre Con la oración Que Cristo nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La venida gloriosa De nuestro Dios Y Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste A los apóstoles La paz Dejo Mi paz Doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Conforme a tu palabra Concédenos La paz y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este siempre Con ustedes Un saludo De paz Para todos Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado Ten piedra Señor Que quitas el pecado Ten piedra Señor Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado Danos la paz Que quitas el pecado Danos la paz Este es Jesucristo Este es Jesucristo El Cordero de Dios El único Que quita el pecado Del mundo Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya bastará Para sanar Gustad y ved Que bueno es el Señor Dichoso Quien se acoge A él Grande eres el Señor Y digno de alabanza Grande es tu poder Y tu sabiduría Los que te alaban Te buscan Los que te buscan Te encuentran Los que te encuentran Te aman Y te alabarán Los has hecho Para ti Y está inquieto El corazón Hasta el día En que podamos Verte y descansar Al encontrarte Comunión espiritual Jesús mío Creo que estás presente En el santísimo Sacramento del altar Te amo Sobre todas las cosas Y deseo recibirte En mi alma Pero no pudiendo Hacerlo ahora Sacramentalmente Ven al menos Espiritualmente A mi corazón Como si ya Te hubiese recibido Te abrazo Y me uno a ti No permitas Que jamás Me separe de ti Amén Oremos Te rogamos Señor Que mires a tu pueblo Con amor Y así como te dignaste Renovarlo En estos sacramentos De eternidad Concédele llegar La incorruptible Resurrección De la humanidad Glorificada Por Jesucristo Nuestro Señor Amén De la amiga Invita a la peregrinación Por los caminos De México Llegando hasta la Basílica De Nuestra Señora De Guadalupe Y contemplar Los hermosos Templos Del país azteca Los interesados Pueden comunicarse Con el 302 217 26 25 El Señor Este con ustedes Y con su espíritu La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompaña siempre Amén Podemos ir en paz Amén Amén Oh, Señora mía, oh, Madre mía, yo me ofrezco del todo amor Y en prueba de mi filial afecto, pues consagro mi corazón Mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón Toda mi vida, yo la ofrezco del todo amor Oh, mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Gracias.